Se termina el partido entonces en Villa Fox, el árbitro de los 5 minutos, estamos desde el gigante de Villa Fox por Radio Estación Zárate. Estamos en vivo, Pepe, ¿cómo lo viste? Muy bien, defensores aguantando en el segundo tiempo con alguna oportunidad de gol reciente de Héctor Echagüe. Y bien, ya estamos en los últimos minutos, la gente ansiosa porque termina el partido para de esta manera plasmar el primer triunfo de defensores en la B Metropolitana. 46 hasta los 90 vamos, Defensores Unidos gana 2 a 0, ya lo decía Pepe, y estamos en vivo, la gente está en lo que sigue acá, disfrutando este primer triunfo de Defensores Unidos en la B Metropolitana. La aguanta el negro Velázquez, la cubre el negro, le pone el cuerpo, tira un caño, viene Contreras, lo marca para Velázquez. Velázquez se la da para Contreras, la perdió Contreras, la va ganando Toledo. Toledo se la da para el Chiquiarse, el Chiquiarse que retrocede, revienta, pelota que va al campo celeste. Benítez saca carne en luto que le erra la pelota, pero a media la saca, Peorique se la da para Cáceres y manda la pelota al tiro de esquina. La gente en Villafox enloquecida, Pepe. Tiro de esquina para Defensores, faltan dos minutos y esto termina. Se termina acá en Villafox, entonces estamos en vivo por Radio Estación Zanate. Cabo está ganando 2 a 0 con goles de Velázquez y Franzoya, con goles de Franzoya y Velázquez. Se viene el tiro de esquina, está Velázquez, está Kruchowski, se suma Kruchowski, cortita, la quiere jugar para Contreras. La juega cortita, se la da para Contreras, la pisa Contreras, lateral, lateral para Santelmo. 48 ya Pepe. 48 minutos, tiene la pelota Santelmo, esto ya termina, FAU para Santelmo, lateral para Santelmo. Hace lateral, hace largo lateral, devuelve el Auman para el lateral de vuelta, se va a terminar el partido en el gigante de Villafox. Está por conseguir su primera victoria Defensores Unidos en la vez Metropolitana. El equipo del Chavo Lema está ganando 2 a 0. Carneluto que entrega y se la da Juan Figueroa y se termina acá en Villafox. El árbitro está tranquilo, está tranquilo Yamil Posi. No sé, se le paró el reloj. Se le paró el reloj, dice Pepe. Y claro, lo está ganando bien al partido porque ha jugado muy inteligentemente este partido contra Santelmo. Que en los números lo veíamos medio difícil. Pero en el campo de juego Defensores Unidos pudo contra este de Javier Velázquez. Al arco remata y estaba bien parado Jara. Sí, bien buena jugada de Velázquez en combinación con Contreras. Ya se termina el encuentro entonces. Acá en el gigante de Villafox se viene Rizzo. Sale con Farías. Se la gana Lauman que la pisa. Lauman que pelota que le rebota de taco y se pierde al lateral para Santelmo. Saca el lateral Santelmo. Va a ganar Cagudo 2 a 0 en Villafox. La lleva Farías. Farías que tira al centro. Mete el centro al segundo palo. Atención para Carrizo. Pero la gana Basualdo. Basualdo se la da para... Terminó el partido. Terminó el partido. Y lo viviste por Radioestación Zárate. Ha ganado Defensores Unidos de Zárate. Primera victoria de la B Metropolitana. Le ganó a Santelmo 2 a 0 con goles de Franzoya a los 24 y a los 28 con goles de Velázquez. Con gol de Velázquez. Defensores Unidos suma sus primeros tres puntos acá en el Gigante de Villafox con su gente el próximo partido el sábado a partir de las 18 horas en Floresta frente a All Boys. Defensores Unidos ha podido contra Santelmo un rival de la primera B Metro que siempre fue difícil. Pero Defensores Unidos ha podido esta tarde y con su gente en Villa Fox ganar 2 a 0. presencia de todos los simpatizantes celestes y les da la muy buena tarde. El miércoles a las 19 horas todo lo que dejó este partido, este encuentro, lo vamos a vivir junto a Pepe en Radioestación Zárate. Acordate que te bajás la aplicación de la radio para escucharnos en vivo y en todas partes en tu celular y en la PC en www.radioestaciónzárate. Estuvimos desde el Gigante de Villafox junto a Pepe. Ahí viene Pepe para hacer el cierre final de esta mini transmisión que hicimos hoy que se va a extender. Bueno, queridos amigos, gracias por sintonizar Radioestación Zárate. Contentos con este triunfo y espero que sea una seguidilla de triunfos. Recordamos que el sábado próximo en Floresta Defensores visitará a All Boys. Con las buenas tardes para todos ustedes y gracias por estar con Radioestación Zárate. De mi parte nada más, nos despedimos entonces hasta el día miércoles 19 horas por Radioestación Zárate, como decía Pepe. Chau, entonces, y cómo es fácil, la frase final. Y vamos el este, que ganamos.